Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Prospero año y felicidad Feliz Navidad All the love and joy Feliz Navidad No one ever can destroy it Feliz Navidad All the love I got for you, babe And the smile of mine